hola qué tal bienvenidos de nuevo a mi canal creaciones botina en este tutorial les voy a enseñar a hacer estas hermosas tarjetas ahora nos vamos con la lista de materiales cogemos la cartulina crack medimos 32 centímetros de ancho por 37 de largo vamos a medir la mitad ahora vamos a trazar 2 centímetros acá le vamos a trazar 5 centímetros y a este lado 10 centímetros ahora vamos a trazar una medida de 9 centímetros trazamos luego 16 centímetros trazamos nos quedaría en esta parte una medida de 9.5 ahora vamos a trazar 4 centímetros y trazamos una línea igual en la parte de abajo 4, 5 centímetros perdón, 4 centímetros por 5 centímetros 4 centímetros y trazamos ahora para los lados volvemos y trazamos 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros vamos a trazar 2 centímetros a cada lado y hacemos la forma de un óvalo ahora vamos a recortar por todos los bordes de las medidas que hicimos nos quedaría así ahora de esquina a esquina trazamos un rectángulo para poder formar el sobre con un lapicero sin tinta vamos a repasar para poder doblar repasamos las veces que sean necesarias doblamos en esta parte vamos a medir ahí donde está el óvalo trazamos con el lapicero sin tinta y cortamos con un bisturí y nos quedaría así ahora vamos a decorar la parte superior con cualquier clase primero vamos a medir 2 centímetros a cada lado 2 x 2 centímetros para que nos quede un cuadrado con estos marcadores de vinilo vamos a trazar o vamos a decorar el sobre puede ser con los colores que ustedes deseen ahora con este color morado voy a hacer una especie de adorno unos corroscos vamos a adornar como queramos y con las figuras que deseen podemos intercalar colores podemos hacer puntos podemos hacer estrellas, flores en este caso voy a hacer unas florecitas también podríamos hacerlo así vamos a copiar una frase un feliz día feliz día pueden hacer o copiar cualquier frase como les digo un te amo un feliz cumpleaños la repasamos para que la letra quede más gruesa y como en el video anterior de la cajita sorpresa delineamos y hacemos el mismo procedimiento al delinear con marcador de vinilo blanco cuando seca nos quedan partes sin maquillar o sin delinear entonces lo que tenemos que hacer es pulir bien los espacios que queden sin pintar le hacemos punticos volvemos y delineamos con otro color como les digo la decoración ya es opcional como ustedes lo deseen si quieren solamente la frase lo pueden hacer también ya eso depende del gusto de cada quien hay que pulir bien la frase para que nos quede pues bien bien pulida ahora vamos a aplicar el pegamento blanco esta es una forma muy práctica de envasar nuestro pegamento en un envase de esmalte vacío lo podemos incorporar y nos queda más fácil para aplicar a las frases aplicamos la diamantina podemos desearle todo lo que queramos para que se pueda impregnar a la frase y le damos unos toquecitos para retirar la diamantina ahora voy a hacer acá una flor como les digo es opcional nos quedaría así ahora vamos a realizar la tarjeta que es una medida de 24 centímetros por 14.5 vamos a decorarla lo vamos a hacer con un retazo del que ustedes deseen un papel decorativo más que todo con papeles decorativos de colores los fondos que ustedes deseen necesitamos también cinta ilusión delgada y esa misma cinta pero más gruesa de 2 centímetros de ancho fucsia en este caso de amarilla y una aguja con hilo la imagen que deseen en este caso este osito o mi con una imagen que luego se va a pegar y se va a recortar también necesitamos unas siluetas de unas flores las calcamos, las hacemos, las recortamos y sacamos una grande, mediana y pequeña y las pasamos en los papeles de colores ahora las recortamos una a una para luego pegarlas a la tarjeta pueden recortar lunas, estrellas, la figurita que ustedes deseen teniéndolas ya listas vamos a empezar a pegar los materiales empezamos primero con el retazo dejamos por ahí 3 centímetros para pegarla en la parte de abajo damos 3 centímetros o 4 centímetros calcamos con el lápiz para aplicar la silicona y ya la situamos bien la debemos desentrar se nos va a pegar pero la vamos despegando y la vamos sentando bien ya estos hilitos que se ven los vamos recortando los vamos puliendo cortamos ya el papel decorativo medimos también aplicamos la silicona y lo pegamos cortamos el excedente y lo pegamos ahora vamos a recoger con unas bastas la cinta amarilla igualmente lo vamos a hacer con la cinta fucsia vamos a hacer bastas mas bien grandecitas para que a la hora de recoger no nos quede difícil al pegar la cinta recogemos, no recogemos mucho para que no nos quede difícil al pegar la cinta quedaría así nos podemos ayudar para pegar esta cinta con silicona caliente les recomiendo que sea mejor con silicona caliente cortamos la cinta que nos sobre nos quedaría así ahora con estas cintas pegadas ahora con estas cintas pegadas vamos a pegar para tapar las partes que no queramos que se vean les puedes colocar igualmente las cintas que tu quieras conforme vamos a pegar esta imagen la pegamos y la recortamos dejando un borde amarillo luego vamos a sacar unas pequeñas banderas que no sean muy grandes y vamos a pegar los palillos en la parte de atrás nos quedarían así ya teniendo todo vamos a empezar a pegar empezamos con la flor más grande con silicona líquida seguimos con la mediana las pueden ubicar como ustedes quieran y esta sería la pequeña ahora pegamos la imagen el osito pero antes le vamos a pegar unos cuadritos de foamy para que quede como en alto relieve aplicamos silicona y pegamos la imagen ya sería ya pegar los detallitos las banderitas igualmente pueden decorar pues como les digo con hacer estrellitas si no quieren pues banderitas lunas nos quedaría así y ya le pegaríamos estos corazoncitos que son también imágenes para decorar delineamos la flor blanca para que se vea más y nos quedaría así ahora vamos a hacer un moño de los tres colores de la cinta que yo coloque aplicamos silicona líquida hacemos el moño sacamos bien cortamos y ya lo organizamos para pegarlo nos quedaría así con el marcador morado delineamos esta parte para que se nos vea más pulida la tarjeta este sería el resultado y colocamos este ganchito donde queramos el ganchito de madera en esta parte en esta parte de atrás de la tarjeta podemos marcarla para una amiga la frase que ustedes desean en este caso yo coloque pues esta y la decoramos igualmente si la frase la queremos más gruesa la volvemos a repasar y esto sería todo nos quedaría así y esto sería todo también podemos hacer otra para alguien especial podemos hacerle un corregión en esta parte sería así esta es con cinta papel y nos quedaría así esta tarjeta bueno esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por ver mis videos espero que se me suscriban y le den un me gusta chao